Jajajajaja Estamos con King 3D Los Reyes del Mareanteo Alcangel del Agueto D.O.C. Farruquh Diego Flow Jajajajaja Si quieres matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los hombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Si quieres matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los hombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre No haremos los nombres ni los comunes Ni dónde quieres No sé dónde vienen confinando y pa' dónde vienen Rosamos to' el bloque pa' que todo el mundo se entere Hasta los veladores y los rones Y hay que se peguen Que suenen los tambores que retumben los callejones Que salgan los ratones que corren como corredores Viven con miedo pa' estar pálido que se ponen Le temen las piernas, le pecen la lengua y piden perdón Ando por tu estilo vieja puta, mi piquete vieja puta Fumándome un plon demasiado vieja puta Y ando como como son otro vieja puta Con mi prenda bien je puta y un carro bien je puta Quienes que me conocen, estas demás que digan mi nombre Más que un rapero soy la música hecha hombre De Dios una creación Del diablo una decepción por mi gran corazón Sólo la imagen que tú quisiera ver cuando te miras El mismo que tú odias, el mismo que te inspira El mismo que tú tienes loco pensando fuera de fuego ¿Qué diablos voy a hacer con mi vida? Por más que traten sigue fracasando Mientras nosotros seguimos progresando Algo anda mal, analízate Cámbiate jeep, actualízate Hey ¿Qué quién soy yo? Tranquilo buey Hago música que se vende como fritole Películas de alcoholes son las sindal de play Ninguno pesa más que yo hablando en Pennyway ¡Hago Kings 3D! Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Vomitan el hígado cuando salen los mambo Es que va a probarla rápida El que me venga contramo Ejecuto la esperanza en el momento Hemorra y el sangre de afuera pa' dentro Nuestra recompensa Un chuletazo y ponen reversa Cabrones no se porque si no pueden me disfuerza Con los mamboquín combinando Fuegos tirando pero si falla De taladrán El campeón de la calle, el duro del mareadeo El que le importa el vehículo se baja y queda feo por payaso Siempre anerta con la ropeta un nebuleo raro Y le mando desde la puerta con cristal arriba Seguimos cazando sabandija Le duele vernos bien Controlamos la avenida Más menos en el nombre Pa' arriba durísimo Seguimos castigando Ya estamos lejísimos Muchachos Ya prendí el 220 de la caja Dije el día en que yo suba Nadie a mi me baja Soy la voz que suena como el bastón de tres posiciones Necesito un caserío que mi nombre no mencione Mando magnata grandale el clavo del carro Que lo recibo No caben de tantos paris que agarro El suero que se meten por venas como la lenta Un año en este juego y tengo 70 en la cuenta Agachimiro límpiate la boca con el Listerine Que esta de moda A final de la guagua en la Muno Marín Que me bajen el codo Si me van a dar pues no te empates Yo suelto a los menores que arreglen mi disparate No olvidan fuerza si no tienen brazos Yo salgo y no hago caso a lo que dicen Ese negro no lo paso Aprende a digerirme porque soy el del momento Estos títeres suenan pero debajo del cimento más poquín Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos a vos cualquiera que sea hombre Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Al dolor le muela Dale rompa Dale y me están un pie jalante Nos estoy esperando pa' madrugar los antes Cabrones cuando ustedes iban yo venía ¿Quién diría que ahora yo controlo Y estoy en la mía pegado Por encima de todos ustedes ¿Tú querés que rean conmigo? Dale tratea si puede Estoy muy alto y de aquí no lo veo Reportándose el menor pa' los reyes del mal y ateo You know what time it is homie Al can el pa' Bambo Kings Lama Raj Los reyes del mal y ateo El cerro de la caña DJ Fuckin Luján homie Real G for life El 30 en gila La fuck y la película 3D ¡Massad gran! ¡Massad gran! ¡Massad gran! ¡Massad gran! Gracias por ver el video.